Todo este lugar está dedicado a la Santísima Virgen María. Es un patrimonio también religioso para nosotros los católicos, que hace memoria de un gran obispo, un gran hombre, Monseñor Calderón, quien fue el que inició todo este proceso de hacer crecer nuestras dioses de Cartago, de fortalecerla y de llevarnos también al Señor. Sí, realmente esta imagen es muy hermosa y tiene un valor histórico, cultural y religioso muy significativa para nosotros los católicos de la diócesis de Cartago. Fue donada a la ciudad en 1602, así como vemos la imagen llegó hace más de cuatro siglos, porque este año precisamente estamos cumpliendo 420 años de su llegada a la ciudad. Y fue donada por el rey Felipe III. Es una cosa muy interesante que quizás a veces los cartagüeños pocos sabemos, que esta fue la primera imagen declarada patrona de la ciudad de Cartago en 1604. Nosotros celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Pobreza como la patrona de la ciudad, pero antes de haber sido declarada también esta preciosa imagen, hermosa imagen de Nuestra Señora de la Pobreza, ya Nuestra Señora de la Paz había sido nombrada como patrona de esta ciudad. Así que es una imagen, un lugar muy especial este santuario, que tiene para nosotros pues una importancia muy grande, además porque ella, la Virgen de la Paz, es la patrona de la diócesis de Cartago. Sí, tenemos las celebraciones abiertas a toda la comunidad los sábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 12 del día. En la semana tenemos también las celebraciones, pero como este santuario es la capilla privada del seminario, no están abiertas a, digamos, a toda la feligresía. Pero sí, sábados 4 de la tarde, domingos a las 12 del día. También es un lugar muy especial, la buscan mucho las parejas de novios que quieren contraer matrimonio. Aquí por el lugar es muy tranquilo, muy sereno, además es un santuario muy bello. Bueno, sí, para nosotros en el seminario es muy importante. Este mes de septiembre le damos pues toda la altura, la relevancia, porque nos dedicamos al estudio de la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Y tenemos aquí varios ejemplares de la Sagrada Escritura. Iniciamos con la Biblia hebrea. Sabemos nosotros que el Antiguo Testamento, en su mayoría, está escrito en este idioma, en la lengua hebrea. Tenemos al otro lado un interlineal griego, es decir, la Biblia en la lengua griega, y debajo la traducción en español. Después está el ejemplar de la Sagrada Escritura en latín, que es ya una compilación que hace especialmente la Biblia Vulgata, que fue la que tradujo San Jerónimo, del hebreo y del griego al latín. Y ya después tenemos la Biblia en español, que es la de nuestra lengua. Y así ya cada país, cada cultura tiene su propia traducción. La invitación también, qué bueno que quienes ven este video, esta toma, puedan hacer este mes un lugar en su casa especial para la Sagrada Escritura, tenerla con devoción y leerla también. No solamente hacerle un altar, sino tener un momento de oración personal con la Palabra de Dios. Así que les invito a todos para que nos unamos en oración de manera especial por la diócesis de Cartago. Por los sacerdotes, por los seminaristas. Aquí se forman los futuros sacerdotes de nuestra diócesis de Cartago, de la Iglesia Universal. Hay actualmente 24 seminaristas. Y aquí todos los días también los encomendamos a ustedes para que el Señor les ayude en todos sus caminos. Les recuerdo que las Eucaristías en el Santuario son los sábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 12 del día. Un saludo para todos y que el Señor les bendiga.